bueno pues estamos estamos a principios de abril y en el otoño pues preparé unos semilleros de castañas y nueces como veis pues ya están empezando a salir aquí por lo tanto ya vamos a tener futuros arbolitos si lo podéis ver bien ahí se ven como están haciendo tres arbolitos aquí tenemos dos aquí creo que sólo fue adelante uno como veis se utilizó cartones de leche para hacer los semilleros y bueno esto es lo que quería enseñaros hoy a ver si van adelante y conseguimos unos buenos castaños y unos buenos nogales venga un saludo a todos